Cuando salí de mi tierra, me hice la gran promesa que pronto regresaría, que pronto estaría de vuelta para ayudar a mis padres y darles todo en la vida Con un morral en mis hombros, en él he hecho un sentimiento Me fui a buscarle a la vida, yo no quería que a mis padres Nadie tan me les faltara, como a mí me faltó un día Le dije a mis viejecitos, oí a cumplirle sus sueños Una casita quería, aunque no fuera muy cara Soló y no se mojara, ellos me agradecerían Pero qué injusta es la vida, me arrebataste a mis viejos Me diste donde más dolía, de qué me sirve el dinero Si ya no tengo a mis viejos, ¿qué era lo que más quería? Con el morral en mis hombros, el corazón destrozado Hoy de regreso a mi pueblo, y aunque tengo mucho tiempo Y anduve ausente en el norte, qué ganas tengo de verlo Para todos mis amigos, que escuchan esto que he escrito Solo les doy un consejo, que cuiden mucho a sus padres Y digan cuánto los amas, porque mañana es muy tarde Pero qué injusta es la vida, me arrebataste a mis viejos Me diste donde más dolía, de qué me sirve el dinero Si ya no tengo a mis viejos, ¿qué era lo que más quería? Por Dios el morral, con mucho cariño para todos ustedes Para nuestros viejos hasta el cielo, con mucho amor Que Dios los tenga en su santa gloria, claro que sí Que Dios los tenga en su santa gloria, claro que sí